¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Balcraft Z4 y bueno, tengo que platicarles unas cositas. Quité a los animales de aquí, esto todavía no lo he hecho. Quité a los animales de aquí, los pasé para acá atrás, miren aquí están. Hice el huerto aquí para que ya estuviera mejor hecho que aquí adentro y esto no lo he rellenado porque pues... No sé, pero bueno, a ver, ¿tengo alguna carta? No. Vamos, quiero responderle la carta a Dani, pero... Ah, no sé qué darle. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Busquemos algo para darle. Ay, miren, esto es tan hermoso. Ah, también me fui de exploración con Ronald y me encontré estas cositas. Que es este chaleco de bronce, tengo dos. Bueno, el chale... La pechera y los pantalones. Y otra cosa me había encontrado, pero ahora mismo no recuerdo el que exactamente. Aquí ya organicé más o menos estos para que sean... Este únicamente es para adornos de la casa, bueno, decoración. Este es el de comida. Y este y el otro estoy tratando de ver cómo hacerlo. Bueno, en lo que pienso cómo responderle a Dani, vamos a hacer barra spawn. Y me dijeron que hay por aquí un pescador. Sí se dice pescador, ¿no? Pues sí, un señor que necesita nuestra ayuda. A ver, vamos a ver, señor. ¿Qué le pasó a usted y qué necesita? Pipe, a ver, Pipe. Llevaba horas pescando. Llegué a obtener 30 pescados, pero la corriente se los ha llevado y ahora no tengo la mercancía para poder venderla en el mercado. Creo que la ha recogido un barco que faineaba por la zona. De ser así, dudo que te la puedas llevar así como así. La... Así como así. Es con lo que me gano la vida, la pesca. Ayúdame a recuperar mi pescado y te recompensaré, te lo suplico. Objetivo, recuperar la mercancía de pescado de Pipe. Puedes encontrar el barco siguiendo los banderines rojos. Es con lo que los barcos se guían en estas aguas. Para ello puedes recoger una barca de este cofre. Recompensa, experiencia, dineros y botas de afinidad acuática. Ok, nos vamos a llevar esto. Ay, también me hice cubos de leche. Porque eso de andar con los vampiros ahí que me muerdan y no, no, no. Uy, miren, un anti-player. ¡No, no, no, no! Uy, pensé que se iba a romper. A ver, ahí hay una banderita roja. Estos nenúfares me chocan. Ahí hay otra. Ah, ahí hay otra. ¡Ay, ahí está el barco, ahí está el barco! Ok, ok, vamos, vamos. Vamos al barquito por la mercancía. Vamos, vamos, vamos. Navegando. Uy, miren cuánta arcilla hay en este lugar. Creo que voy a tener que venir a saquear la arcilla. Ah, por acá. Ok, a ver. Pulpos. Ah. ¿Hola? ¡No! Se rompió mi barca. ¿Helouda? No puedo subir por aquí. ¿Por qué no puedo subir por aquí? Ah. Bueno, supongo que no hay nadie. Pasaré a revisar. Espero que no me salga nadie. Ni nada. ¿Hola? Señor. Oh, aquí hay un señor tirado. Ah. Por aquí abajo hay más señores tirados. Supongo que alguien vino antes que yo. ¡Ay, un dólar mío! Ah, telaraña. Mercancía. Perfecto. Esto es lo que buscábamos. Me voy a llevar una telaraña. No. A ver. Una telaraña. Perfecto. Aquí. Pescado. Uno de oro. Me voy a llevar pescado. Este es más mercancía. Ahí había algo. ¿Vieron? Ah, un dólar. Escudo de madera redondo. Para mí. A ver. Tela araña. No. Pescado. Pescado. Antorchitas. Nah. Antorchas no necesito. Aquí no hay nada. ¡Oh! Oro. Pero... Le voy a dejar a mis compañeros. Aquí no hay... Nanay, nanay. ¿Verdad? Bueno. Hay más orito. Así que me voy a llevar uno más de oro. Bueno. Supongo que... La vida ha sido buena conmigo. ¡Ay! Miren. ¡Su cervecita! Pues ok. No tendrán de casualidad una mesa de crafteo, señores. ¿Del barco? Ah. Aquí abajo no había, ¿verdad? Mesa de crafteo. Ahí no. Ah. No. Me voy a tener... Ah. Pues barra spawn. ¿Por qué? Estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? Barra spawn. Bueno. Ah. Tengo que... Tenemos que regresar con el señor a devolverle su mercancía. A ver, señor mercancías. ¿Listo? Listo. Tiruri. Aunque no me gusta mucho la noche, ¿eh? Pero he cumplido. He ido por su mercancía y he regresado. A ver. Tú. ¡Ay! Sí. Se me ha olvidado aceptarla. A ver. ¿Piratas? ¡Oh! Eran piratas. No me lo esperaba. Aún así, muchas gracias. Disculpa por pensar que solo eran faeneantes. Pues no te preocupes. A ver. 200 dólares. Bueno, 400 dólares. Mis botas y experiencia, ¿verdad? Dijiste. Muertas. Ajá. Ok. Vamos al banquito a guardar todo esto. Que sepan que no he gastado dinero, ¿eh? Desde aquella vez que compré, creo que panes o así. No he gastado nada. Pero pronto empezaremos a gastar. Pronto, pronto. Pero hay que ahorrar mucho, muchito, muchote. A ver. Aquí abrimos. Perfecto. Hola, señor dineros. 200. Así, 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 así. Sí, porque es 500, 200, 100. Miren, aquí tengo 500. Aquí son 400, son 900. 1,100. Esto va acá. 1,100, 1,200. ¡Mae! ¡Ay, ay, ay! Ahí tengo. A ver. ¡Eh! ¿Qué iba a hacer aparte de comer? Este escudito no sé para qué me servirá. ¿Hola? Escudo de madera redondo. Poso. A ver. Y vamos a hacer una... ¡Ay, qué bueno que estoy aquí! Porque necesito... También explorando una mina. Casi muero en obsidiana. ¡Ya, la, 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 la! Y me tuve que hacer esto. Un piquito de diamante. Así que nos lo vamos a llevar. Y vamos a llevar un diamante. Porque quiero hacer una cosa. A ver. Antes que nada voy a ir a dormir. Porque lo necesito. Porque es justo innecesario. Después de ir al barco. Pues es justo innecesario. A ver. Aquí. Mi cama. Ya pronto nos independizaremos de esta cama. Muy prontito, prontito, prontito. Pero por ahora hay que dormir. ¡Perfecto! A ver. A ver. Esto no. Aquí. Listo. ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! Ahí también tengo que ver cómo le voy a responder a Dani la carta. ¡Ah! Le mandaré otro regalito. No sé el qué. Pero le mandaré otro regalito. ¿Qué podríamos mandarle de regalo? ¿Otra flor? ¡Nah! ¿O sí? ¡Ah! No sé. ¿Un corazón? No. Esto que es del industrial. Ese me lo tengo que llevar. Ok. Por aquí bajamos. Y seguiremos. No he completado estas escaleras. Y ya tiene días que he dicho que voy a completar esas escaleras. Y nada más no lo hago porque soy así de hermosa, divina, preciosa. A ver. Era por aquí, creo. Es que hay tantas cuevas y tanta cosa que... Ya ni me acuerdo. ¿Era por acá? No. ¡Pollo! ¿Qué hace un pollo en la mina? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Dónde está? Ah, por aquí, por aquí. Perfecto. Es que me he marcado caminitos porque si no se me olvida. Para dónde es y hacia dónde voy. Vean. Por acá. No, esperen. Por aquí. Perfecto. Es que luego me paso como... Tapando caminos. No, no tapando caminos. Evadiendo estas cosas. Evadiendo cosas que no me... No son de mi mod. O sea, no son de los mods que puedo tocar. Entonces digo, ay, ¿para qué los agarro? Nada más me genero mucha basura en el inventario y los voy como rodeando. Por eso los caminos son tan así. A ver. Ah, esto era de experiencia. Pero no. Por aquí debe de haber... Yo había tapado un lago de la vita. Por aquí no. Ok. Este es el camino de la mina. El que estoy siguiendo ahorita. Pero, ¿dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Qué es esto? The level. Uh, miren. Esto se lo podemos dar a... A Dani. Perfecto. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Crushed Darkhem. Ok. Esto se lo vamos a dar a Dan. A ver. Por acá. ¿Por dónde era? Aquí. Perfecto. Ahora no traigo cubo de agua, ¿verdad? No. Es que no sé si... Si abajo haya más lava o qué. Pero no me quiero arriesgar. Me voy a quedar paradita aquí. Y si vemos que hay más lava... Oh, perfecto. Esto. Ya que sé que no hay lava, ya me tranquilizo un poco. Porque si no... Si no te tranquilizas en esta vida, vas a sufrir mucho. A ver. Esto de aquí. Creo que de aquí ya no puede salirme lava, ¿verdad? ¡Uy! ¿Qué fue ese sonido? Ok. Yo nada más agarro aquí lo que necesito y me voy. Señores bichos que spawnean. En no sé dónde. A ver. Esto. Perfecto. De aquí ya no me puede salir más lava más que de abajo. Entonces no me preocupa tanto. Aquí. ¿Cuántos llevo? Cinco. Necesitamos más. A ver, a ver, a ver, a ver. Sigamos, 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 sigamos. Esto ya va a ser rápido. ¿Cuántos llevo? Seis. ¡Uy, Dios! Es que la obsidiana es muy tardada de picar. Es lo único que no me gusta de la obsidiana. Es muy tardado de picar. Pero también nos vamos a hacer... ¡Uy! ¡Uy! ¡Se quemó! ¿Vieron lo que les decía? De que me saliera... Como aquí hay agua, voy a venir a agarrar esta agua. Ah, ah. Sube. Sube. ¡Sube! Se me quemó. ¿Vieron? Así sí... ¡Ah! ¡Las hojas! Es que siempre que algo me hace daño me asusto. A ver. No, no. ¿Hasta dónde está el inicio de esta agua? ¿Alguien me lo puede decir? Inicio del agua. Ven aquí. ¿Por qué no puedo subir? Te necesito. En my life. Ahí está. ¡Yay! Bajemos con el río. Así es más rápido. Bajar con el río. ¡Perfecto! A ver. Esto, esto y esto. Nosotros vamos por arriba. Nada más que genial idea venir a la mina sin antorchas, ¿eh? Súper genial la idea. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde más viene? No lo sé. ¿Algún día lo sabremos? Tal vez. Pero por ahora no. Ok, eso significa que aquí abajo hay más lava. De este. Abajo de este, por lo menos. ¡Ay, Zuli! ¿Por qué mueves esto así? Perfecto, perfecto, perfecto. Es que vamos a necesitar muchísima obsidiana porque también quiero hacer un experimento. Genial. Ahí. ¡École! Aquí espero que no me salga más. ¿Cuántas llevo? Siete. Necesito bastante más. Bastante, 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 bastante más. Y para evitarme todo el camino de la mina, porque la verdad creo que es más largo el camino de la mina. Eh, aquí sí me puede salir lava, ¿eh? De ahí sí que sí me puede salir lava. Prefiero no arriesgarme. Ok. No me salió. Y para no estar ahí con eso, mejor lo tapo. Pero no traigo antorchas. Muy bien. Pero aquí hay carbón. Perfecto. Carbón. Carbón. Traigo dos palitos y nos creamos ocho antorchitas. ¡Ey! Quita leche. La leche. Ahí está. Perfecto. Y otro por aquí. Yo qué sé. A ver. Ya sabemos que aquí abajo puede haber más lava. Son varios niveles de lava. Válgame la redundancia con el trailer. ¿Por qué los trailers son tan crueles con mis sentimientos? A ver. ¿Esto de aquí me puede salir más lava? Sí, señor. Sí, sí, sí. A ver. Dios mío. Con el trailer. Ok. No me salió. Esto. Perfecto. ¿Cuántos llevo? Once. Necesito unas cuatro más, más o menos. Cuatro o cinco más. Ah, ah, ah. Espero que ya no haya más lava abajo y que no se me queme. Dos. Una. Aquí. Ay. ¿Por qué es tan difícil la obsidiana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Se quemó. Vida cruel. Que lo correcto sería dejar el charco de agua, pero si me caigo... No, 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 no. Mejor no. Estaba pensando en dejar el charco de agua para que no me pase eso. Supongo que sí lo haré. Ni modo. Catorce. Me falta poquito más, poquito más, poquito más. Así para que luego, luego se tape. Y ya no lo perdamos. ¿Vieron? Qué técnica. Oh, sí, yo lo sé. Soy súper genial. A ver, listo. Corre, 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 corre. ¡Corre! Perfecto. Ahora quito mi agua. Agüita. Gracias. ¿Dónde está mi DC? Hola. ¿Lo agarré? Creo que sí. Hacemos un barra spam porque vamos a ir al señor cartero. Hola, señor cartero. ¿Es de noche? ¿O qué pasa? Este señor guardia. Ah, pues gracias, ¿ok? Hola, señor cartero. A ver, para... Dani. Palitos. Palitos. Esto es... Vamos a ponerle un corazón. Le voy a poner... ¡Oli! Bueno, así como él lo pone... ¡Oli! ¡Ví! Esto y pensé en ti. Corazón, corazón, corazón. ¡Veches! Ah, necesito... A ver, necesito... Flores, 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 flores. Lo mío son las flores y no traigo. Y no traigo, no traigo, no traigo. ¿Dónde puede haber? ¿Dónde puede haber? No puedo agarrarlas de la villa, así que supongo que voy a agarrar... Eh, eh, no sé, no sé, necesito unas flores, rápido. Estas mismas, yo qué sé. No, es que tienen que ser rojas, pero no tengo rojas. Creo que por atrás de la casa de Ronald sí había. A ver... Ah, tengo que agarrar más flores cuando vaya de excursión. A ver, a ver, a ver, a ver. Rápido, rápido, rápido. No, 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 no. Aquí no hay, aquí no hay. Si no, van a tener que ser amarillas porque creo que es lo que más hay aquí. Amarilla, 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 amarilla. Bueno, será amarilla, pues. Me voy a llevar estas flores. Listo, esta y esta. Porque si veo alguna roja, vamos a dar una vuelta rápido. ¡Uh! Estas rosas mejor. Sí, sí, estas. Estas. Ok, vamos al spawn y terminamos nuestra carta. Hola, señor, para... Ahí, Dani, palitos. Esto va a ser un corazón y esto va a ser... ¡Oli! Vi esto y pensé en ti. Corazón, corazón, corazón. Eh... Vechis. Le vamos a poner gemas negras. Esto que no es que sea. Y las flores. ¿No traigo huevos? No, no traigo huevos. Le iba a dar un huevo. Toma, un gancho también. Listo. Enviar. Ok, nuestro mail ha sido enviado a Dani, palitos. Y vamos a ver cuánto se tarda el señor en contestarnos. Porque siempre se tarda una eternidad. Aunque bueno, fue lo único que nos contestó hasta ahorita. Ha sido lo único que nos ha contestado. Eh... Por aquí había estas flores. Las voy a poner por aquí. Miren. Una aquí. Una acá. Así. Tarararara. Y... Estas también que había quitado. Por un momento escuché a una araña. Pero no. Soy yo. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es... Aquí. No. Aquí. A ver. Mesa de encantamientos. Porque he tenido muchos niveles. Diamantes. O sea, es con dos diamantes. Con dos. Un libro. Y eso. Ok. Necesito ir otra vez al spawn. Porque soy así de bonita. Y no puedo crear una simple mesa de encantamientos. Mesa de encantamientos. Perfecto. Ojalá si estuviera el barrajón. A ver. No puedo correr. No puedo correr. Y ya no tengo comidita. Listo. A ver. A ver. Al final los hice a esperarse mucho en lo que agarraba la... La obsidiana. Para que nada más necesitara cuatro. Perfecto. ¡Qué bella es la vida! A ver. Quiero, 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 quiero. Aquí no están. Estarán aquí. Si lo ven muy oscuro es porque tengo escrito aquí algo. ¿Dónde están? ¿Por qué son tan crueles con mis sentimientos? Aquí. Perfecto. A ver. Entonces, aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y borramos esto. Diamante aquí, diamante acá, esto aquí y esto acá. Y ya tenemos nuestro meso de encantamientos. ¡Yay! Esta, por el momento, muy momentáneo, va a estar aquí arriba. Por el momento. Este no va a ser su lugar oficial, pero mientras tanto va a estar aquí. Más que nada porque tengo 42 niveles y no los quiero seguir perdiendo. Así que aquí con la mesita de encantamientos. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!